Hola, hola, muy buenos días. Qué alegría saludarles este lunes 24 de noviembre. El devocional de ese día lleva por título la mujer cananea. Él le respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mateo 15, 26 y 27. Historia extraña. Cristo, el amante salvador de la humanidad, le dice sin demasiadas ceremonias a una pobre, pagana y desesperada mujer que ella y su raza son unos perros. Tenemos problemas. Hasta este momento en su ministerio, Cristo ya había entrado en contacto con gentiles a quienes había bendecido. El caso más claro es el del cinturión romano. La diferencia está en que ese gentil estaba en territorio de Israel. Cuando los discípulos salieron en su gira misionera, quedaron por expresa orden del maestro en las ciudades del territorio judío. El universo de los gentiles era un espacio no visitado. En la mente de los discípulos, ese no contacto con los otros era natural, básico y lógico. Cristo sale del territorio de Israel. Era el momento de demostrar a los discípulos que el evangelio es para todo el mundo, no solo para los que se sienten escogidos por su linaje. Jesús y los discípulos están en el norte de Israel, en la región de Tiro y Sidón, en un espacio pagano. Entre este pueblo idólatra surge una mujer gritando por misericordia. ¿Cómo reconoció a Jesús? ¿Cómo se enteró de que aquel maestro itinerante era el Hijo de Dios y el Todopoderoso Señor del Universo? La Biblia no dice nada al respecto, pero los gritos fueron escuchados, también por los discípulos que se ofendieron con la situación. La anónima mujer recibe un trato tan grosero como el que recibiría de cualquier judío, incluido cualquiera de sus discípulos. Cristo, sabiendo de la fe de la extranjera, aprovecha para enseñar una lección eterna a sus seguidores. La salvación es para todos. La mujer llega cerca de Cristo, ya no grita, ahora implora. Los discípulos siguen inmutables porque piensan que esa bendición no les corresponde, hasta que Cristo los sorprende respondiendo a la mujer como ella sabía que le iba a contestar. Grande es tu fe. Oremos. Señor, esta mañana queremos suplicarte que nos ayudes a tener esa fe grande como la mujer cananea. Que no importa cuáles sean las situaciones que estemos atravesando, que siempre confiemos y esperemos en ti. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Y ayúdanos a entender que tu tiempo es perfecto y tu voluntad es santa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buen día. Gracias por haberme acompañado. Recuerden que nos encontramos aquí el día de mañana en reflexionesmatinales.com. Reflexiones matinales. Dios te bendiga.